lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 28 de diciembre apocalipsis capítulo 13 las dos bestias me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cuernos diez diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad vi una de sus cabezas como herida de muerte pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo quien como la bestia y quien podrá luchar contra ella también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses y abrió su boca en blasfemias contra dios para blasfemar de su nombre de su tabernáculo y de los que moran en el cielo y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos también se le dio autoridad sobre toda tribu pueblo lengua y nación y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo si alguno tiene oído oiga si alguno lleva en cautividad va en cautividad si alguno mata a espada a espada debe ser muerto aquí está la paciencia y la fe de los santos después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase y hacía que a todos pequeños y grandes ricos y pobres libres y esclavos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre aquí hay sabiduría el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia pues es número de hombre y su número es seiscientos sesenta y seis apocalipsis capítulo 14 el cántico de los ciento cuarenta y cuatro mil después mire y aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de sion y con él ciento cuarenta y cuatro mil que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos y nadie podía aprender el cántico sino aquellos ciento cuarenta y cuatro mil que fueron redimidos de entre los de la tierra estos son los que no se contaminaron con mujeres pues son vírgenes estos son los que siguen al cordero por dondequiera que va estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para dios y para el cordero y en sus bocas no fue hallada mentira pues son sin mancha delante del trono de dios el mensaje de los tres ángeles vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo diciendo a gran voz temed a dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorada aquel que hizo el cielo y la tierra el mar y las fuentes de las aguas otro ángel le siguió diciendo ha caído ha caído babilonia la gran ciudad porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano él también beberá del vino de la ira de dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen ni nadie que reciba la marca de su nombre aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de dios y la fe de jesús oí una voz que desde el cielo me decía escribe bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el señor si dice el espíritu descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen la tierra es cegada mire y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al hijo del hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una osa aguda y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube mete tu voz y ciega porque la hora de cegar ha llegado pues la mía de la tierra está madura y el que estaba sentado sobre la nube metió su voz en la tierra y la tierra fue cegada salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una osa aguda y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la osa aguda diciendo mete tu osa aguda y bendime a los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras y el ángel arrojó su osa en la tierra y bendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de dios y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por mil seiscientos estadios apocalipsis capítulo 15 los ángeles con las siete postreras plagas vi en el cielo otra señal grande y admirable siete ángeles que tenían las siete plagas postreras porque en ellas se consumaba la ira de dios vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de dios y cantan el cántico de moisés siervo de dios y el cántico del cordero diciendo grandes y maravillosas son tus obras señor dios todopoderoso justos y verdaderos son tus caminos rey de los santos quien no te temerá o señor y glorificará tu nombre pues sólo tú eres santo por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán porque tus juicios se han manifestado después de estas cosas mire y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas de la ira de dios que vive por los siglos de los siglos y el templo se llenó de humo por la gloria de dios y por su poder y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles